Hola, ¿qué tal? Excelente día para todos y todas quienes nos siguen acompañando en las actividades de esta 62 Feria Internacional de Libro de la Universidad de Guanajuato. En esta, su versión digital o en línea a causa de la contingencia que ya todos conocemos. Yo soy Edgar Magaña y el día de hoy tengo el gusto de saludar a la distancia al escritor, gestor cultural, investigador en el ámbito de las humanidades y el arte actual director de la Feria Internacional de la Lectura de Yucatán y catedrático de la Universidad Autónoma de Yucatán. El doctor Enrique Briseño, bienvenido. ¿Qué tal Edgar? Saludos a todos y todas quienes nos están viendo y escuchando. Saludos también a Anwar Jalife. Gracias por estar con nosotros. Y el también escritor, gestor cultural, pero más particularmente investigador y crítico literario. De igual forma catedrático a nivel superior, pero por su parte en la Universidad de Guanajuato. Doctor Anwar Jalife, bienvenido. ¿Qué tal Edgar, Enrique? Saludos a todas y todas a la distancia. Gracias por estar con nosotros. El día de hoy nos reúne el hecho de presentar a nuestro público que nos sigue en estas transmisiones de la Feria del Libro de la Universidad de Guanajuato. Una publicación muy interesante, editada recientemente o más bien reeditada recientemente por la Universidad Autónoma de Yucatán, de una edición de hace ya varias décadas. Me refiero al libro titulado Eugenia, esbozo novelesco de costumbres futuras. Una novela muy relevante por muchas cosas. Solamente digo eso respecto al libro. Más bien cedo por completo imágenes y micrófonos a nuestros invitados para que nos cuenten qué es, qué es, con esta pregunta comenzamos, qué es Eugenia, esbozo novelesco de costumbres futuras. ¿Qué es, Enrique, qué es, Anwar, por favor? Adelante, Enrique. Bueno, pues Eugenia es la primera o la segunda novela de ciencia ficción mexicana, publicada en 1919 en Mérida. Es obra de Eduardo Ursaiz Rodríguez, un personaje muy importante dentro de la cultura regional durante la primera mitad del siglo XIX. Médico, funcionario público, ensayista, profesor y también buen dibujante y pintor. El doctor Ursaiz Rodríguez nació en Guanabacoa, Cuba, en 1876, pero muy joven vino a vivir a Mérida. Y bueno, aquí hizo su carrera. Fue de los primeros que cultivaron la psiquiatría, la ginecología. Y, bueno, en 1919 publicó esta novela que, como has mencionado, Edgar, tuvo varias ediciones a lo largo del siglo XX, varias de ellas por la Universidad de Yucatán. Y esta que estamos presentando ahora no es una reimpresión, sino es una nueva edición, una edición conmemorativa por el centenario de esta obra. Bueno, hay que decir que es una obra que rinde homenaje también al doctor Ursaiz, porque fue el doctor Ursaiz el primer rector de la Universidad Nacional del Sureste, antecedente de la actual Universidad Autónoma de Yucatán. Y, bueno, pues es una obra que no ha perdido interés por los temas que adelanta su autor. Hay que decir que transcurre en una Mérida del siglo XXIII, Villa Utopía o Villa Utopia, es el nombre de esta ciudad en la que transcurre la acción de Eugenia. Y, bueno, como obra de ciencia ficción, encontramos en ella adelantos tecnológicos que imaginó en su momento el autor, pero lo central tiene que ver con una sociedad que ha alcanzado la igualdad, una sociedad donde no hay ni ricos ni pobres, en un mundo donde ya no hay fronteras políticas, no hay guerras, una sociedad en la que mujeres y hombres son iguales, impera la libertad sexual, y el Estado se encarga de organizar, planear la reproducción, la crianza, la educación de los cachorros humanos. Ese es el futuro que avizora Ursaiz. Y, bueno, el tema de la novela, el argumento, pues más bien es el de una novela romántica, porque la heroína de la novela, que no es Eugenia, sino Celiana, sufre por que su amante, que es 15 años menor que ella, la deja porque se va a hacer cargo de una tarea en el Instituto de Eugenesia, lo contratan como reproductor oficial de la especie. Pero ya les estoy contando todo el argumento de la novela, ya estoy espoileando, pero yo creo que puede resultarles muy interesante a los lectores del siglo XXI, por todo lo que el autor puede adelantar, puede anticipar. O sea, ¿no te parece a Noir? ¿Tú la habías leído antes? Sí, la conocía por azares del destino, me parecía una cosa muy curiosa. La conocí por una estudiante que en algún momento planteó la idea de hacer su tesis de ciencia ficción mexicana, y ella planteaba un recorrido que partía justo de Eugenia hasta la ciencia ficción contemporánea. Ella quería trabajar los cuerpos de las mujeres, precisamente en la ciencia ficción. Al final ya no, era demasiado largo el recorrido, pero tuve la fortuna de topármela en esa revisión del corpus, de leerla, además con mucho interés en mi caso, porque me he dedicado a trabajar la literatura justo de la primera mitad del siglo XX, que del primer, las primeras tres décadas, ¿no? Y pues era como una cosa muy singular, ¿no? Encontrar una cuestión de ciencia ficción. Aquí tengo la novela, creo que valdría la pena. Claro, que la verdad. Quisiéramos ver algo. Así es. En una edición, además, muy... Nos comentas que es una reedición. Ahorita me gustaría que nos dieras detalles de eso. Una reedición muy frecuente. Una nueva edición. Una nueva edición. Sí, sí, sí. Con ilustraciones hechas exprofeso por una joven artista visual, Sofía Rodríguez Sosa. Y ahí también se reproduce la portada original, que la portada original es la que tienen todas las ediciones que ha tenido la novela. Bueno, ahí estamos viendo las ilustraciones de Sofía Rodríguez. Esta sería la portada original, muy... Y esa es la portada original. Muy narcadentista todavía, ¿no? Sí, sí, sí. Su autor es Leopoldo Quijano, un artista plástico yucateco. Y bueno, la que aparece en esa imagen de la portada original es la protagonista, Celiana, no Eugenia. O sea, la novela se llama Eugenia por este juego con la eugenesia, que es lo que está detrás del pensamiento, de las tesis planteadas por el doctor Ursaiz en esta novela. Bueno, en esa época aún se pensaba seriamente en esto del mejoramiento genético, en lo de las razas superiores, ¿no? Y como en algún momento digo en el prólogo, pues no podemos culpar a Eduardo Ursaiz por haberse adherido a esta corriente que entonces era seriamente considerada, ¿no? Ya sabemos, pues, a lo que han llevado estas ideas de eugenesia, ¿no? Por lo que hicieron los nazis, Mengele, ya sabes. Y bueno, el racismo que está detrás también de esta doctrina. Sin embargo, bueno, pues hay otros aspectos del pensamiento de Ursaiz plasmados allá y que hablan de su progresismo, ¿no? Hay que recordar que él colaboró con el gobierno revolucionario de Salvador Alvarado de 1915 a 1918. Salvador Alvarado, este general Carrancista que trajo a Yucatán, vamos a decirlo así, trajo la revolución. Y bueno, posteriormente Ursaiz colaboró con Felipe Carrillo Puerto, que fue quien precisamente lo nombró el rector de la Universidad Nacional del Sureste, que era parte de este proyecto de Vasconcelos. Y bueno, pues es clara la influencia de todo el pensamiento de Ursaiz, las ideas en boga del socialismo, el comunismo, en estas páginas de Eugenia, ¿no? Que junto con el desarrollo de la acción, pues intercala, pues a veces un poco farragosos discursos relacionados precisamente con estos temas, ¿sí? Sí, ahora que mencionas justo a Vasconcelos y las ideas de la época, pues justo Vasconcelos también está pensando en términos de raza, ¿no? Así está, es la raza cósmica. La raza cósmica está por ahí, es las teorías irracionalistas de Kaiserling. Y luego otro médico, el doctor José Manuel Puska-Saurang, que justo suplirabas con Celos en la Secretaría de Educación, es otro eugenicista, ¿no? Y creo que incluso llevó a cabo unos proyectos muy polémicos. Creo que lo apuntas un poco ahora y queda mucho más desarrollado en el prólogo, en la introducción que hiciste para esta edición. justamente ese doble filo que tiene la novela leída cien años después, ¿no? Que es que aborda temas polémicos, ¿no? Polémicos desde nuestra perspectiva actual, polémicos en su tiempo, que son, por ejemplo, pues que el Estado asuma, o se haga cargo de la reproducción, ¿no? De la especie, que se le niegue el derecho a la reproducción a determinadas razas o por determinadas condiciones fisiológicas o físicas. Mentales, claro. Mentales. La idea, ¿no? De razas superiores que por ahí se filtran, ¿no? Cuestiones un poco colonialistas, porque las superiores pues eran las caucásicas, ¿no? En contraposición con otros tipos de pieles, ¿no? Las morenas, los negros. Sí, el episodio este, ¿no? De los médicos otentotes que visitan el Instituto de Eugenesia y ellos dicen, bueno, que su país estaba atrasado y que estaban buscando mezclarse con razas superiores, ¿no? Bueno, ahí es claro que eugenesia es igual a racismo, ¿no? Pero, bueno, como digo, eran ideas que entonces pues se consideraban que tenían una base científica. Y, bueno, en el prólogo lo que yo intento hacer precisamente es esta lectura desde 2019 de la novela escrita hace un siglo y que se refiere a una sociedad de 2218, es decir, tres siglos posterior al momento en que se concibió, dos siglos posterior a este momento. Y, claro, bueno, siendo una edición de la Universidad de Yucatán, una edición yucateca, pues quise comparar esa Mérida en la que transcurre la acción de la novela con la Mérida actual. Que eso, pues a un lector peninsular, pues es algo que enseguida le llama la atención porque uno puede identificar en la novela espacios como el Paseo Montejo, como la Plaza Grande, la Catedral. La Catedral en la novela es ya un templo teosófico, ¿no? El Ateneo Peninsular, que, bueno, el Ateneo Peninsular es el ex palacio arzobispal, ¿no? Este palacio, el Salvador Alvarado, lo convierte en un lugar, bueno, lo convierte en escuela de bellas artes y un espacio para que se reúnan escritores, artistas, científicos. De hecho, Ursáis fue de los fundadores del Ateneo Peninsular y en la novela es aún la escuela de bellas artes, ¿no? Bueno, hay otros elementos que identifican a la bibliotopía de la novela con la Mérida de Ursáis y, bueno, con la Mérida actual todavía, ¿no? Entonces, bueno, creo que es muy interesante para quien conoce Mérida y de la Sociedad de Mérida, pero también para lectores de otras latitudes por todos estos planteamientos en los que se adelanta a su tiempo Ursáis. Hemos hablado de la leogenesia, bueno, no hemos dado detalles porque, bueno, son también muy interesantes, ¿no? El hecho este de que se elija a los reproductores entre los mejores ejemplares de la especie y que luego el óvulo fecundado se implante en el vientre de un hombre feminizado, que son hombres finalmente los que dan a luz en esta novela. Pero, bueno, también está todo lo que tiene que ver con la liberación femenina, ¿no? Con la libertad sexual, con el uso recreativo de la marihuana, ¿no? Que además varios de esos elementos los hallamos en Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, ¿no? Que es 13 años posterior a Eugenia. Y, bueno, no se sabe realmente, lo más probable es que no, que Huxley haya leído esta novela. Pero, bueno, sí se anticipa a nosotros también, de Saniati, en esta otra novela, ciencia ficción. Y, bueno, quizá, para quienes están escuchando, viendo, pudiera parecer una novela distópica, pudiera parecer una distopía del tipo de Un Mundo Feliz, o de nosotros. Pero, en realidad, el mismo Ursáis, en el prólogo, plantea que se trata de sus sueños, de una humanidad mejor, una humanidad más igualitaria, una humanidad con igualdad de hombres y mujeres, con libertad sexual, también el planteamiento de las familias conformadas por la afinidad de sus miembros, y no por lazos de sangre, ¿no? Digamos, sí tiene estos elementos, digamos, distópicos, que son estos personajes que no se adaptan a la sociedad, como es la propia Celiana, que sufre por amor y padece porque la abandonó su amante. Los celos para 2218, según el autor, pues ya serían un sentimiento del pasado. Uno, así es, es un vestigio del pasado. O el caso de Ernesto, que quiere formar una familia con Eugenia, algo también ya aparentemente erradicado de esa sociedad, donde los niños y las niñas eran crecidos, criados y crecidos por el Estado, educados por el Estado. Sí, digamos que a la par, como apuntas en el prólogo, en esa comparación, de la Mérida de la segunda década a la Mérida del siglo XXI, que es también, no solo es la Mérida, las dos Méridas, sino los dos mundos, ¿no?, en general. Sí, no solamente están como estas cosas poéticas, que diga, polémicas, estos propios anacronismos de lo políticamente correcto o de las perspectivas, ¿no?, de lo que podía ser esperanzador en los que cayó Ursaiz, sino el otro lado muy progresista, muy crítico, ¿no?, que toca estos puntos que has mencionado, ¿no?, la libertad sexual, cierta emancipación de las mujeres, ¿no?, que ahí aparecen liberadas del yugo de la maternidad, ¿no?, que es algo que ahora trae muy a discusión toda la teoría feminista, que se realizan en el arte, en el trabajo, que tienen una liberación sexual, aunque por ahí hay también como guiños contradictorios en el mundo que presenta el autor, y también critica los grandes valores de su tiempo, ¿no?, y valores que todavía continúan en un pedestal, ¿no?, como la democracia, ¿no?, o el patriotismo, ¿no?, vinculados a la guerra, vinculados a cuestiones muy negativas, ¿no?, ahí me parece que hay un cuño de mucha lucidez en Ursaiz, y también me llama la atención, más allá de los temas que pueda él ensayar, la idea de que es rara, ¿no?, la ciencia ficción en México y en Hispanoamérica en general, porque la ciencia ficción está como asociada a cierta... a asumirse como plenamente modernos, ¿no? La ciencia ficción en general es una crítica a la modernidad, es una crítica a lo que después se conocerá como la razón instrumental, y no es como muy común que en países como el nuestro, que siempre estamos como pensando o que pensábamos, siempre estar cómo ingresar, cómo subirse al tren de la modernidad, que se cultive este género que es más bien crítico de esa modernidad. Y entonces me llama o llama muchísimo la atención leer justo en el periodo de la Gran Guerra, en un poco en el ocaso de la revolución o de su parte más sanguinaria, a un autor que está justamente como imaginando otro mundo posible, ¿no? Eso es como muy vigente y muy alentador, no sé tú cómo lees esa parte. Sí, 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 es muy sorprendente esa visión de Urshais, pero creo que es congruente con toda su trayectoria, con su historia, con su, sí, con la, su acción, desde, antes de la revolución, quizá por provenir de esta corriente de cubanos independentistas, ilustrados, él se ubicó en la vanguardia de la sociedad yucateca, ¿no? Fue, como lo decía, pionero en la psiquiatría, o sea, se fue a estudiar psiquiatría a Nueva York y fue el primer director del hospital psiquiátrico, del asilo Ayala, que se abrió sus puertas en 1906. Y, bueno, a lo largo, a lo largo de su vida, puede verse como él siempre intentó poner en práctica sus ideas pues no siempre con éxito, no siempre con el apoyo de los gobiernos para los cuales trabajó, pero sí hubo una, siempre una gran congruencia en él, ¿no? Y, bueno, pues en ensayos suyos posteriores puede verse cómo retoma los temas que aparecen en Eugenia. Va variando un poco su pensamiento especialmente en relación con la eugenesia después que ve la barbarie nazi, ¿no? Pero sigue insistiendo en la libertad sexual, la igualdad de hombres y mujeres, pues la la importancia de que el Estado intervenga en la educación, en pues en el general, en todo lo relacionado con el bienestar social, ¿no? Y, bueno, pues él mismo como funcionario de salud como funcionario educativo, como como rector de la de la universidad, procuró pues construir esta utopía que él plantea en Eugenia, ¿no? Ahí también pues un elemento de su vigencia porque pues creo que la frase esta con que encabeza el prólogo pues creo que pues debemos tenerla en cuenta, ¿no? También yo sueño a menudo y ahí en el prólogo plantea esta novela refleja estos sueños que yo tengo de una humanidad mejor que la actual. Claro, tienes toda la razón en apuntar ese esa frase tan contundente y tan incitadora del prólogo también yo sueño a menudo y bueno y que a cien años pues nos sigue dando que pensar, ¿no? Justamente decías tú que por momentos puede parecer una distopía aunque esté planteada como una utopía y bueno eso nos habla como más bien de la potencia de las ideas que están vertidas en la novela y pensando en esa frase del prólogo y en otros sueños en ese famoso la razón también engendra monstruos como el sueño de una época puede ser la pesadilla de otra y viceversa, como hoy tenemos también pesadillas que eran inimaginables hacia comienzos de siglo y eso es apasionante de leer una obra que hace un esfuerzo de imaginación como este de imaginar un mundo posible en unas cosas pues parecido al de su tiempo en otras muy distinto leerlo nosotros hoy y seguir encontrando ese diálogo ese tráfico de sueños y pesadillas y que nos hace pensar en que en que el pensar una vida distinta el pensar otros mundos posibles otras sociedades pues es una labor permanente que tenemos como como seres humanos y bueno creo que la novela incita mucho a eso creo que ahí muestra como parte de su de su poder poético no solamente son no es un panfleto digamos que está escribiendo un médico para poner sus ideas en boca de los personajes hay algo de eso como en todas las novelas algo se filtra del autor algo algunos discursos se dirán pero es mucho más que eso y en lo literario también no sé qué impresión tengas tú no sé si tú tengas noticias de su recepción está excelentemente escrita es una buena novela no se ha explorado mucho la recepción de de Eugenia últimamente se ha estudiado un poco más en 2016 apenas salió la traducción al inglés con textos estudios preliminares muy amplios pero no no se ha encontrado mucho sobre la cómo tomó la sociedad de su tiempo la novela yo he encontrado una obrita de teatro regional yucateco en la que se toma a broma lo que plantea la novela esto de que los hombres se puedan embarazar entonces es una obrita de 1922 y bueno pues el asunto es muy sencillo pero el personaje después de leer la novela Eugenia siente cree embarazado y bueno la familia trata de convencerlo de que no está pero eso puede darnos una pista de que se sabía de esta novela porque el teatro regional era teatro popular así que pues supongo yo que sí sí fue bastante leída incluso creo que quizá pudo ser un poco también lectura solo masculina por todo esto de la libertad sexual incluso las ilustraciones originales muestran a mujeres voluptuosas ahí bueno esto de la moda de la época era llevar un seno al aire según el autor eso es nada más una una hipótesis pero 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 sí ahí haría falta buscar en la prensa de la época cómo fue recibida la novela claro este o sea que con esto que nos dices no solamente esta reedición es una invitación a que la leamos a que revisitemos esta novela pues icónica no muy singular de nuestras letras sino también este para los que nos gusta estudiar la literatura pues ahí hay varios temas de tesis ¿no? ¿cómo no? claro claro que sí 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 inspira para abordarla desde una diversidad de perspectivas y bueno independientemente de eso se lee con gusto que eso pues ya es decir bastante ¿no? yo creo que pues cualquier lector del siglo veintiuno puede disfrutarla sin duda sin duda Enrique sin duda es una novela que de verdad se disfruta se goza es sorprendente que esté que sea tan fresca ¿no? en su lenguaje en la estructura es es una novela que se disfruta yo para para cerrar y dejarte a ti la última palabra pues simplemente celebrar que que la universidad nos deje conocer algo tan particular de nuestra historia literaria en una edición además tan atractiva y que seguramente muchos y muchas lectoras pues podremos acercarnos nuevamente por primera vez a Eugenia gracias a este trabajo que están haciendo en Yucatán pues muchas felicidades muchas gracias Edgar bueno pues invitar al público a que se acerque a esta novela a través de esta nueva edición que tiene ilustraciones de Sofía Rodríguez Sosa como hemos dicho es una obra que tiene vigencia por los temas que toca pero también es es un texto literario que atrapa y que uno disfruta por toda la acción por el estilo vale la pena acercarse a ella y muchas gracias a la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Guanajuato por darnos esta oportunidad de presentarla a su público muchas gracias a ustedes muchísimas gracias Enrique muchas gracias a Noir sin duda excelentes puntos de vista sobre esta publicación sobre esta publicación que nos atañe y que estos puntos de vista de cada uno se haya enriquecido y complementado para responder a esa pregunta que hice cuando les le cedí la voz que que es Eugenia y la respondieron con con creces pienso yo y nos dieron este este panorama tan interesante sobre este sobre este libro sobre esta publicación que sin duda será del agrado de los de los lectores al abrir sus sus páginas hablando hablando de los lectores supongo quiero pensar que más de alguno que nos haya seguido que nos haya visto el día de hoy y que se haya interesado por esta por esta lectura se preguntará déjenme adelantarme cómo conseguirla hay manera no sé Enrique de cómo de comprarla de conseguirla o en estos momentos por la por la contingencia está un poquito complicado no sé si alguno tiene idea de ello Sí a través de la librería universitaria de la universidad autónoma de Yucatán pueden encontrarla en el portal de la de la UADI y entiendo que habrá también la posibilidad de leerla digitalmente la intención es que llegue a mucha gente entonces pues si no ahora muy pronto va a ser posible acceder a la edición digital de de Eugenia así que bueno acérquense al al portal de la universidad autónoma de Yucatán específicamente a la librería universitaria donde se puede encontrar esta edición y otras de la de la de la universidad y como les digo yo entiendo que que va a estar muy pronto gracias a los descendientes del doctor Ursaiz de manera gratuita para todos los que quieran leerlo ah esa es una excelente noticia una excelente noticia para los interesados en esta en esta en esta novela en este libro tan tan interesante bueno no me queda más que agradecer a Enrique Briseño de la universidad autónoma de Yucatán y a Anuar Jalife de la universidad de de Guanajuato nos hayan acompañado a la distancia por ahora no y por medio de los recursos tecnológicos en esta presentación del libro Eugenia gracias Enrique gracias Anuar muchas gracias gracias Edgar gracias muchísimas 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 gracias y gracias a quienes hayan seguido esta presentación sigan muy pendientes del programa virtual de esta 62 feria internacional del libro de la universidad de Guanajuato muchísimas gracias a todos a ustedes y a nuestros espectadores muchas gracias de la universidad